¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del VHN.com. Ya estamos llegando los últimos del 2011 y se están poniendo cada vez mejor. Hoy toca apoyar una de las causas más importantes del año, la Teletón. Vamos a estar hablando con Cristian Ponce de este uno de los eventos más esperados del año, Ponce. ¿Qué tal José Armando? ¿Cómo está la gente que nos escucha? Y pues estamos para hablar de una de las obras benéficas y más bonitas que se da en el año y que ya es una tradición definitivamente en Honduras. Bien, estamos a una semana. Este es el podcast del 5 de diciembre y bueno, empieza la expectativa ya, la promoción del evento empieza a ser un poco más agresiva, Ponce, pero ¿te ha gustado a vos la promoción que has visto en la televisión, no sé, en los diarios? Fíjate que a mí me parece que este año se pudo haber hecho un poco mejor y tomar un poco más la ventaja de Twitter y la ventaja de Facebook. Bueno, ponerte a pensar que si está el gordo Ferrari detrás de esto, creo que él no puede usar Twitter ni Facebook. No, mentira. Bueno, creo que usan los medios que ellos tienen, pues, o sea, obviamente la televisión y la radio y siento que, bueno, como vos tal vez no estás acá, pero sí se ha hecho bastante propaganda, tal vez no tanto en redes sociales, no se ha aprovechado eso, pero sí, definitivamente ha sido muy pegajosa la campaña y no sé si hicieron una canción diferente ahora, han puesto bastante, desde ya días comenzó la propaganda y la verdad es que no tengo ninguna queja. Me parece que está bien hecho, pues, es algo moderado porque obviamente es una obra benéfica, ¿verdad? Entonces no hay que derrochar mucho en propaganda, pienso yo. Sí. Bueno, fíjate que hubo un poco de polémica en Internet porque como que esta campaña de Teletonízate ya fue utilizada en Chile, que también es uno de los países famosos por la Teletón y entonces, pues, se empieza a crear esta polémica que creo que es injusta porque en vía del objetivo que es ayudar y se pone a pensar en esto, se estamos imitando, que no, esa no es la idea, José. No, 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 no es decir la idea y en realidad, pues, creo que la Teletón de Honduras la copiamos de la Teletón de Chile, pues, que tu amigo Mario Kersberger, Don Francisco, fue el que, es tu amigo, ¿verdad? Así es. Pues, él fue el que comenzó con esta gran idea, uno de los precursores en Latinoamérica. Me llama la atención, eh, que mucha gente se está sumando, eh, fíjate que algo que sí, me he fijado, no sé si te diste cuenta que las maquinas de Honduras están donando un lempira por cada vez que le des, eh, me gusta a las maquinas de Honduras en Facebook. Ah, qué bueno. Sí, entonces, bueno, ahí está una, una de las empresas que he utilizado muy bien las redes sociales, eh, siempre sigue con la metodología de enviar mensajitos a tal, tal número y se ha dado este año, la competencia de la venta, ya no son pulseras, unos años se vendían unas pulseras de, así, de, de hule, las hacía Joche Blanco en su taller de bisutería. Ok. Pero este año son relojes, son relojes de. Ah, está mejor entonces. Sí, el banco, dos de los bancos más poderosos de aquí de Honduras se están regalando unos relojes y hay uno en específico que me gustan mucho, fíjate, no sé si lo viste, pero están, están haciendo bastantes cosas y no va a faltar para esta fecha, para estos días, alguna camiseta que venga en el lugar y las ventas de algún día entero que vayan destinados a la obra. Bueno, entonces podemos decir que sí están haciendo un buen trabajo, por lo menos desde ese punto de vista con productos, con las promociones de sus productos, para ya empezar a lograr la meta, porque la gente puede pensar que se empieza de cero tal vez el viernes y el sábado, pero ya se puede empezar a donar, ya se puede a, ya se puede empezar a sumar en esos 35 millones de lentilas que se esperan lograr en, en prácticamente 48 horas. Sí, no, de, de hecho, eh, creo que, bueno, no es que creo, no es un, no es un secreto, pero muchas, muchas, muchas de las instituciones que donan están recaudando desde, 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 desde que terminó la teletón pasada para poder, este, llegar a la meta, porque es una gran cantidad, José Armando. Bueno, oíme, fíjate que esto empieza desde 1987, ya hace bastante tiempo que empezó la teletón, ¿vos tenés algún recuerdo, así como de alguna teletón que vos decís, bueno, llegó tal artista, o no sé, emocionante, no sé, algo? Yo he subido a dos teletones, en realidad, José Armando, porque, eh, hay mucha gente que le gusta ir y, 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 se, hasta cierto punto el acceso, si no tenés tiempo, es bien difícil, eh, fui a una, cuando todavía era en el, se hacía en un gimnasio que se llamaba el, el Rubén Calleja Valentine, no sé si te acordás. Sí, sí. Ese que quedaba ahí por el barrio Chile, fui a una ahí, que fue en ese tiempo un grupo que se llamaba Fobia, un grupo de rock, y, este, fue la que más, de las que más recuerdo, y fui a otra, cuando vino Ricardo Montaner, pero no lo pude ver, porque, como te digo, ya el cierre está demasiado lleno, y, pues, lo hacen en el Teatro Manuel Bonilla, y es algo, algo pequeño, ahí el espacio, es algo reducido, pues, entonces, este, siento que más que todo, si uno quiere verlo, pues, lo puede ver desde casa. Sí, fíjate que yo creo que esto es uno de los eventos que más espera la gente, porque es un evento muy familiar, y lejos del fútbol, y de la política, eh, pues, creo que es uno de los eventos más importantes, antes estaban los desfiles, pero ahora los desfiles son políticos también, eh, hasta cierto punto, entonces, creo que este es un evento en el que la gente de verdad se incorpora como familia, pocos eventos tenemos como este. Sí, no, y, este, llama la atención siempre los artistas que van a venir, fíjate que a mí me pasó una vez que andábamos en el, yo andaba ahí en un centro comercial de la ciudad, poco frecuentos los lugares, te lo digo, eh, y yo miraba que andaba una persona ahí diferente, caminando ahí, tranquilo, y estaba ahí en el fútbol comiendo, y resulta que era uno de los hijos de Ricardo Montaner, hasta me di cuenta porque una de las muchachas estaban ahí, y Daniel Baile también llegó con su libreta de autógrafos para pedir. Obcecado. Obcecado, entonces. Casi llorando cuando lo vio. Sí, sí, me di cuenta por eso, porque Baile empezó a gritar, pues, entonces, por eso me di cuenta. Quiero resaltar, Juan Fernando, quiero resaltar mucho la obra de la familia Ferrari, más que todo de don José Rafael Ferrari, el gordito, que le decimos de cariño, me parece que es una lucha que él tiene, es una lucha muy buena, y a veces siento que, y me ofende, te digo, me enoja, que a veces digan que él se queda con ese dinero para comprar jugadores de la Olimpia, o para otras cosas de él, pues, me parece que es una ofensa, porque creo que él tiene suficiente dinero, ¿verdad?, para, no necesita de eso, y hay que descatar, perdón, destacar mucho la obra de él, que ya viene siendo años, y no sé si te diste cuenta que un tiempo él decía que ya no le iba a hacer más, pero era por lo mismo, porque recibía muchas críticas, decían que no se miraba dónde se iba el dinero y todo eso, pero definitivamente la recuperación, el tratamiento, las medicinas, el equipo, las instalaciones requieren demasiada cantidad de dinero, y pues, ¿y a cuántos centros? lleva varios centros abiertos, y hay que darle un aplauso a él en realidad, y que esperamos que el día que él pase mejor vida, o que se siga esto, pues, que sea algo de todos los años y que no se pierda la tradición, porque cuando ya se pierda, te has puesto a pensar qué va a pasar cuando ya no esté don Francisco, o qué va a pasar cuando ya no esté él, pues también usted, tiene que haber alguien que tome la batuta, pero siento que esto es lo que ya define un pueblo, y Honduras es un pueblo generoso, siempre se ha llegado a la mente. Sí, con esa nota creo que podemos darle fin a este podcast, bueno, antes, antes vamos a comentar un poquito más, siempre que te pongo a robar mis preguntas, no, que antes que se me vino a la mente, ¿viste el anuncio que hicieron los jugadores de la Olimpia, un anuncio de Coca-Cola? No, no lo he visto, fíjate, no lo he visto. La verdad que está muy, pero muy bueno, así que aquí les vamos a dejar al final de este podcast el anuncio. Ah, dijiste que se ha llegado ahí, no, no se ha llegado. No, no te dije del Ultrafiel, él solo va a ver al Ultrafiel, él no ve a la Olimpia, no sabe de qué color es la camisa, la Olimpia. Bueno, al final les vamos a dejar aquí el anuncio, para los que no lo han visto, así como Ponce, son 28 segundos nada más, así que esperamos que lo disfruten y la verdad que sí está muy, muy bueno, le vamos a dar el mérito a Coca-Cola, te lo vamos a mencionar porque sí, lo merecen y porque lo están haciendo por una buena causa. Bueno Ponce, nos encontramos ya el 19 de diciembre, el penúltimo del año, ya estamos despidiendo el 2011, vamos con buena racha. Qué año definitivamente, Fernando, y de verdad que le agradecemos a la gente que nos escucha y que disfruten este mes de amor y este mes de fiesta y pues que comenzamos con una obra que como lo es, la Teletón. Así es, nos despedimos, hasta luego señores. Busca las chapitas de la Teletón en los empaques personales de vidrio de Coca-Cola. Con cada empaque que compres, estás donando para ayudar a los que más lo necesitan. Destapa la felicidad con Coca-Cola y la Teletón.